Bastet, supongo que se haya pillado una Bastet para counter a la de Bo, no sé cómo de malo será contra Hércules, o sea, no sé cómo de esto será el matchup, pero bueno, supongo que puedo perder, ¿no? La no gano tan sobrado. ¡Ay, mierda! Esto no me lo puedo vender, ¿no? Sí. Me cago en todo lo que se menea, tío. Si juegas la solo con Hércules y quieres ponerte un ítem de daño, ¿cuál elegirías? Ninguno, no puedes. Tienes que hacerte el blue zone y ya. Había exactamente lo mismo en la partida anterior. Voy a hacerme esto de free, supongo. Supongo que se habría dado las midcamps. Sabe que no lo puede contestar. Sí, esta es la midcamps. A ver si le puedo crear presión yo ahora. No sé si el pavo se me ha asaltado o no. ¡Bien! Tenía que probar suerte. Una pena, una pena, una pena. Ahora sí tiene habilidades para yuguear. En la partida de Poseidón, no. La partida de Poseidón, pa'lante. Como el uno de rap. Hay que reírse y ya se lo ve. Pero bueno, parece que evolucionan. Parece que sí evolucionan algunos individuos. No creo que llegue. Pero bueno. Voy a pushar y ya. No hay nada que hacer. La verdad. Voy a timar las midcamps y ya. Voy a esperar para confler después de esta wave. Ha salido atrás. Bueno. No me voy a ir a invadir el suyo. Porque si no va a invadir mi blue. Uy, prefiero tener yo el mío. Vamos a hacer esto. Eh... Bueno. Cortamos el Thorns. No sé si le puedo baitear. Bien. Ah, lo he hecho perfecto, tío. Lo he hecho perfecto, tío. Me ha puesto cachondísimo esa play que he hecho. Vale, bien. Nos llevamos el Red. Nos vamos a llevar esto también. Muy importante. Y me piro. Tenemos Full Breath Blade ahora. Se va a llevar las midcamps. Pero bueno, lo que hay. No se puede tener todo en esta vida. Voy a enchufarme un Hydras. Y luego me haré el Serratet. A ver, se va a quedar mi compa. No sé cómo de fácil será hacerme el Fire. Voy a probar. No tengo nada que perder. He busheado ya la wave. Tengo buenos Cool Launch. Aunque se me va el Blue. Voy a perder ese 10%. Pero bueno. Supongo que vendrá a mirar. Porque es un tío muy listo. Bien. Supongo que podemos tirarle la torre tranquilamente. No hay nada que hacer tampoco. Nos puede venir a pegar. Pero tenemos mucho sustain con el 3. Y si el tío está aquí. Nos está limpiando la wave. Así que. Eso me interesa. Pillarlo. Evidentemente. Y lo voy a pillar. Me da a mí que voy a vender mi Blue. Está el suyo. Voy a vender el Blue porque quiero el Red. Y quiero tirar la torre. Pero no sé si me va a dar tiempo a tirarla. Porque no quito una mierda. Pero bueno. Pico y pala, señores. Pico y pala. Bien. A ver si no me ultea. Vamos a esperar aquí para el Red y ya está. Una pena. Una pena no haberla tirado. Pero bueno, es lo que hay. Supongo que ultará esto. Vale. No sé si lo mato. Vale, bien. Ahora sí tiramos la torre for sure. Y lo tenemos perfecto para el siguiente... Para el siguiente Fire. Vamos a pillarnos ya esto. Vamos a pillarnos el serrucho al uno. Vamos a ver si está cofre aquí detrás. No. Sabía el Brawler del tirón. Me sorprende, la verdad. No tanto, pero... Es la única posibilidad que tiene. Vamos a pillar esto for sure. Vamos a pushear. Vamos a vaquear. El ítem no es bueno con Hércules. No. La verdad es que no, tío. Es una putada porque... Pensaba que... Bueno, eso. Que Hércules estaría muy top. Con ese nuevo ítem. Pero... ¿Qué va, tío? Ahora tengo que tener un poquito de cuidado con el Fire. Porque el pago con el Brawler sí que me puede hacer mucho más daño. Pero tengo que ir anyways. Tengo que aprovechar este red. Y tengo que aprovechar que tengo mejor secure que él. Bien. 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 Muy rápido. El pago supongo que vaqueará y vendrá el tirón a defender. Pero bueno. Ahora tengo más daño. No sé si el pago ha preferido un puto blue a defender el Fénix. Eso parece. Pues nada, hombre. No te preocupes. Por mí del carajo, la verdad. Voy a crearle presión para que vaquee después del red. Ah, no, ha quedado. No sé si se lo habrá hecho. Porque ha tardado muy poco en llegar. Voy a timearlo. No lo ha hecho. Este tío está troleando. O sea, me ha vendido el Fénix entero cuando con el Brawler podría crearme mucha presión. Buen daño. Una putada. La verdad es que me quita bastante, pero yo más, evidentemente. Simplemente que él tiene más... Bastante más rango, de hecho. Voy a hacerme el Exe. Lanzo el viable de solo o no. Voy a hacerme el Exe. No se va a poder financiar, evidentemente. Vale. Acabamos de presión. Voy a blinkearla ahora. Eso no lo han arreglado, por lo que sea. Ahora tengo que tener cuidado. El pa vaquear. Vale, ulti de mierda, al menos. Tiene que saltar fuera. Vale, buen poke. Ahora me tengo que pirar, for sure. Me puede matar. Me piro. Voy a pillar ya el Exe. Voy a pillar la potilla de daño. Y me voy a ir al Fire. Supongo, ¿no? Mejor que crear presión. El pago tiene que decidir si pushar la wave por defender el Fire. Y no me gasto la ulti tampoco, así que está del carajo. Voy a entrar por detrás para atregar los huevos. No sé cuándo tiene ulti. Creo que voy a chilear hasta el Red. Voy a robarle el Blue, eso sí. Sí, voy a chilear en el Red y ya está. No me voy a pillar esto porque no quiero que el Titan me tarjete del tirón. No sé cómo de probable es que el Pao me pueda matar. Falto de mierda. Le da la F6, supongo. Y nos llevamos el game. Bastante free, la verdad. Me esperaba que se me complicara un poquillo en early. O sea, después de lo que he hecho en early. Pero es que he hecho una play muy buena ahí en el Fenix. Y hemos jugado de libro, la verdad. Esta Duel sí que ha sido muy de papel y boli, la verdad. Nos robamos 55.